...un anuncio importante que hacer, que es la licitación de la calle Bayofet. La licitación de la calle Bayofet, que es un viejo anhelo de San Rafael, muy deteriorada, una calle que tuvo, en su momento, desde luego, estaba fuera del ejido urbano, era una ruta nacional, sigue perteneciendo a Vialidad Nacional, pero todos sabemos que ha quedado en el medio del ejido urbano. Es una arteria clave para el departamento, nos une con otros departamentos, con el sur de la provincia, y tiene un deterioro que arrastra de muchos años, muchísimos años, y que en algunos casos lo asumimos los mendocinos y los sanrafalinos como una vergüenza que la tengamos en ese estado. La priorizamos ante el Ministro Dietrich y ante Javier Iguazel, el Presidente de Vialidad Nacional, nos pidió cuáles preferíamos, preferíamos, digo, mirá, es una obra chica, pero la verdad que es emblemática para el sur, queremos hacerla, queremos que la hagas cuanto antes, y ahora estamos en condiciones de decir que ya tenemos plazos y que va a estar publicada su licitación en menos de 15 días. Tiene un presupuesto de 29.900.000 pesos, y la obra en sí recorre 4 kilómetros y medio de largo. Es una obra que queremos que quede para los futuros años, tiene una calidad, buscamos que sea de altísima calidad, pero no obstante eso, creemos que hay que regularizar junto con la obra la situación de la Bayofet, y es que una vez termine la obra, Vialidad Nacional nos la va a entregar a nosotros, y nosotros queremos celebrar un convenio con el municipio para que sean ellos quienes las mantengan de ahora en más. En el medio del ejido urbano es lo que entendemos que corresponde. La ejecución de esta obra lleva nueve mesas, pero tiene un fit de, si la aceleran, cobran antes las empresas y demás, así que vamos a, ojalá se logre terminarlo en menos tiempo. Cuanto antes se publique, antes tendremos los oferentes, antes la ejecutaremos y antes estará terminada. El protagonista principal sos vos.